Sé que nunca acabaré esa canción que te empecé a escribir Esto no es para mí Esa foto que marqué de tu y yo en nuestro viaje a París Está por envolver Son tantas cosas que quisiera cambiar Pero es más fuerte mi falta de voluntad Mañana empezaré, perderé un par de kilos Te compraré un regalo y me sacaré el carnet Mañana empezaré, estudiaré un ratillo Veré algún libro y si no lo llego a hacer Sé que nunca ordenaré el escritorio ni la habitación Ya no quedo ni yo Tengo archivos recibidos de fotos en el ordenador Desde 2002, son tantas cosas que quisiera cambiar Pero es más fuerte mi falta de voluntad Mañana empezaré, perderé un par de kilos Te compraré un regalo y me sacaré el carnet Mañana empezaré, estudiaré un ratillo Veré algún libro y si no lo llego a hacer La intención es lo que cuenta Sé que nunca acabaré Nada de lo que pensé ayer Sé que nunca empezaré Nada de lo que propuse ayer Mañana empezaré, perderé un par de kilos Te compraré un regalo y me sacaré el carnet Mañana empezaré, mañana empezaré Estudiaré un ratillo Veré algún libro Y es que no lo voy a hacer